Se hizo oficial, luego de 10 grandes premios de la temporada 2023 de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Nick Debris fue despedido de Alfa Tauri, el segundo equipo de la escudería Red Bull Racing y será reemplazado por Daniel Ricciardo, quien este año regresó a la escudería de la bebida austriaca como tercer piloto, luego de un mal paso por el equipo McLaren. En este video vamos a analizar los motivos sobre el por qué Debris fue despedido, el regreso de Ricciardo y si incluso puede peligrar la segunda butaca de Sergio Checo Pérez en el equipo principal, así que sin más preámbulos iniciemos. En el año 2016 Debris debutó en la GP3 Series, hoy Fórmula 3 y finalizó sexto en el campeonato con 133 puntos, con dos victorias y dos terceros lugares, es decir cuatro podios, el tema aquí es que finalizó a 69 puntos del campeón Charles Leclerc y a 44 puntos del subcampeón Alex Albon, pilotos activos hoy en día de la máxima categoría. Al año siguiente participó en la Fórmula 2, donde quedó séptimo con 114 puntos y cinco podios, siendo uno de ellos una victoria, pero finalizó a 168 puntos del campeón Charles Leclerc. En 2018 compitió por segundo año consecutivo en esta categoría, donde coincidió con prospectos como George Russell, Lando Norris y Alex Albon, donde el piloto neerlandés terminó cuarto, justamente atrás de los tres ya mencionados y que hoy son pilotos activos de la Fórmula 1. Debris obtuvo 202 puntos, tres victorias y otros tres podios más. Mientras que Russell, Norris y Albon fueron contratados por equipos de la máxima categoría, Debris permaneció en la Fórmula 2 por un año más y al fin pudo ser campeón con 266 puntos y 12 podios, siendo cuatro de ellos victorias. Al piloto neerlandés le tomó tres temporadas ser campeón de la categoría y fue una temporada donde no había pilotos sobresalientes, tanto así que el subcampeón de 2019 fue el piloto canadiense Nicolas Latifi, quien ya no milita en la Fórmula 1 luego de finalizar la temporada 2022. Cuando compitió contra pilotos de la talla D, Leclerc, Norris, Russell, quedó por detrás de estos y no despertaba ningún interés por parte del paddock, tanto así que, a pesar de ser campeón, ningún equipo lo contrató siquiera como probador y tuvo que ir a la Fórmula E. En 2021 llegó a ser campeón de la Fórmula E, fue contratado por el equipo Mercedes como probador y continuó en dicha categoría, hasta que en 2022 recibió la oportunidad de pilotar un Williams, ya que Alex Albon fue operado de apendicitis e hizo un buen trabajo en Monza, finalizando noveno, por encima de su compañero Nicolas Latifi y dándole dos puntos a Williams. A pesar de esa actuación, De Vries nunca fue la principal apuesta para el equipo Alfa Tauri, ellos en principio preferían a Mick Schumacher, pero no vino por ser parte de la escuela de Mercedes y al piloto de la Indycar Colton Herta, pero este no pudo llegar al no tener los puntos suficientes para poder obtener la superlicencia de la FIA. Al final, De Vries fue contratado por no tener más opciones, no precisamente porque el equipo tuviera confianza en él, y eso suele terminar en lo que acaba de ocurrir. El neerlandés corrió como rookie en la temporada 2023, pero ya con 28 años el equipo esperaba que diera resultados de manera rápida, no obstante, no dejaba de ser la primera temporada completa para el piloto, y le tocó manejar el peor monoplaza de la parrilla. Tuvo como compañero a Yuki Tsunoda, y la realidad es que nunca mostró nada frente a él. En clasificación, el japonés lo superó 7 a 3, y en carrera 8 a 2. Los únicos puntos de Alfa Tauri en el campeonato vinieron por parte de Tsunoda con dos décimos lugares. Nunca fue la apuesta principal del equipo, llegó en un entorno sin confianza, y considero que De Vries nunca tuvo la madera para ser piloto de Fórmula 1, por el hecho de haber ganado su título de Fórmula 2 en su tercera temporada, y solo ante una camada un poco más baja de nivel, por luego militar en la Fórmula E, ya que ningún equipo lo quería tener. Llegó a un entorno que no confiaba en él, era de cajón que tarde o temprano sería despedido del equipo, y eso ocurrió. El neerlandés deja la categoría sin puntos, y en el último lugar del campeonato, su sustituto será el piloto australiano Daniel Ricciardo, y a continuación hablaremos un poco de él. En 2018, el australiano decidió abandonar el equipo de Milton Keynes debido a que manifestó que no quería ser el segundo de Max Verstappen, por lo que emprendió un viaje hacia el equipo Renault. En la escudería francesa, considero que no le fue mal en proporción a lo que ofrecía dicho monoplaza. En las dos temporadas que estuvo allí, el equipo finalizó quinto en el campeonato de constructores, donde Ricciardo siempre superó a su compañero de equipo. En 2019, obtuvo 54 puntos contra los 37 del alemán Nico Hülkenberg, y en 2020 finalizó el campeonato con 119 puntos, en comparación con los 62 del francés Esteban Ocon, además logró los únicos dos podios de la escudería francesa. Sus actuaciones hicieron que el equipo McLaren se interesara en él, luego de que el piloto español Carlos Sainz decidiera irse a Ferrari, por lo que firmó con la gran escudería británica para que fuera compañero de Lando Norris. Contrario a lo que se esperaba, la estadía del australiano en McLaren fue un fracaso. Aunque logró la última victoria del equipo inglés en Monza, la realidad es que estuvo muy lejos del desempeño de Norris. El piloto británico, en 44 carreras que corrieron juntos, lo aplastó, con un 33 a 11 en clasificación y con un 31 a 12 en carrera. Richardo fue un lastre para el equipo. En 2021 hubo una dura batalla por el cuarto lugar del campeonato de constructores entre Ferrari y McLaren. El factor diferencial fue que mientras las dos Ferrari sumaban de manera pareja, Norris era el que tiraba del carro. 159 puntos contra 110 del australiano, y por dicha razón no pudieron ser cuartos. En 2022, más de lo mismo. La batalla por el cuarto lugar fue entre McLaren y Alpine. Norris hizo más puntos que los dos pilotos de Alpine, Ocon y Alonso, pero estos sumaban de manera consistente, mientras que Richardo no. Lando hizo 122 puntos, Richardo solamente 37. Una campaña pobre. Donde se hubiera hecho un poquito más, McLaren quedaba cuarto con facilidad, por lo que se fue del equipo y sorprendentemente volvió a Red Bull como tercer piloto, luego de haberse ido porque no quería ser el segundo piloto del equipo. Una de las razones por las que seguramente aceptó eso, es por lo débil que se veía la confianza en Nick Debris, y en cualquier momento podría regresar a la parrilla de la Fórmula 1, y solo le tomó 10 grandes premios de la temporada volver, aunque lo hará corriendo para el equipo B, Alfa Tauri, el cual tiene el peor monoplaza de la temporada. Ahora, ¿por qué Richardo aceptó correr en estas condiciones? Quizás sea por el mal momento deportivo que está viviendo Checo Pérez, pero ¿realmente está en peligro su butaca? Checo Pérez lleva 5 grandes premios consecutivos sin pasar a la Q3. La racha viene desde Mónaco y sigue vigente luego del gran premio de Silverstone. Solo ha podido obtener un podio en las últimas 5 carreras, lo cual no son para nada buenos resultados teniendo en cuenta dos factores. Primero, el mexicano maneja el mejor monoplaza de la parrilla. Y segundo, su compañero Max Verstappen ha ganado todas esas carreras con una superioridad abrumadora. Si bien esta mala racha no ha significado nada para Red Bull, más allá de perder algún que otro trofeo de más, Checo sigue segundo en el campeonato de pilotos, y el mundial de constructores está más que en el bolsillo, pero no es lo que se espera de un piloto que lleva un RB19. El lugar natural de Pérez debería ser el segundo, como mínimo. Que Verstappen le gane, normal, es un fuera de serie, pero no debería estar tan lejos en carrera. Sobre todo que el piloto mexicano ya ha demostrado de lo que es capaz, con podios en Sauer, en Force India e incluso una gran victoria en Racing Point. Pérez es muy fuerte en circuitos callejeros, pero al igual que la temporada pasada, le ha costado en los circuitos clásicos y tiene que pellizcarse para por lo menos finalizar su contrato sin problemas, el cual vence a finales de 2024. Puede que ahora tenga más presión con Richardo nuevamente en el paddock, pero tendría el piloto australiano que hacer actuaciones sobresalientes y pere seguir de capa caída para que haya cambios, y no veo ni una cosa ni la otra. Richardo viene de dos temporadas pésimas en McLaren, y ahora le toca adaptarse a un monoplaza que no ha rendido nada, para colmo de males, a mitad de temporada. Quizás veamos algo mejor de él después del parón veraniego, pero con ese alfa tauri, poco o nada lo veo siendo rápido. Aún así, él puede ver una esperanza si Checo no mejora y consigue hacer buenas actuaciones. Aunque Christian Horner en público le ha dado toda la confianza al piloto mexicano, este debe seguir trabajando y volver a llevar a su RB19 al lugar que le corresponde. La historia dice que el equipo de Milton Keynes no tiene ningún problema en subir o bajar pilotos, e incluso despedirlos, tal como acabaron de hacer con Debris. Seguro que volverá a los podios y a las Q3. Si bien, Checo no me parece un piloto con madera de campeón del mundo, pero sí lo puede hacer mejor de lo que lo está haciendo en estas últimas carreras. Y no, remontar desde la parte trasera para terminar en los puntos no me parecen grandes carreras, teniendo en cuenta en el asiento en el que está. Lo de él debería ser siempre estar en la Q3, pelear en clasificación por los primeros lugares, quedar como mínimo en segundo lugar y tratar de incomodar a Verstappen. Eso es lo que se espera del segundo piloto de Red Bull esta temporada. Checo ya ha demostrado su valía y solo él es el encargado de eliminar cualquier posibilidad que tenga Daniel Richardo de quitarle su puesto, cosa que repito veo poco probable, por su pasado reciente McLaren y por qué AlphaTauri está lejos del nivel de otras temporadas. Además, yo no me pinto a Pérez haciendo el resto de grandes premios malos. Él tiene la capacidad suficiente como para disputarle carreras a Verstappen y no bajarse del podio. Y así llegamos al final de este video. Déjame tu opinión en los comentarios sobre estos temas. Podemos debatir, pero que prevalezca el respeto. No olvides suscribirte para más contenido en este humilde canal. ¡Hasta la próxima!